Habla Baila Siempre y cuando es lo que tú quieras Y ves a luz dorada De los ojos de los demás brillar Siembra Por las noches duerme en la tierra Y el frío en la cara Las caricias de la luna llena Corre Ya no hay nada que valga la espera Ni esa luz dorada Ni el frío en la cara Ni todas las palabras No hay nada que valga la espera 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 No hay nada que valga la espera